Cuando vas a Zacatecas En Zacatecas todos son muy amables Buenas tardes Tu compa el preguntón Oye, ¿y cuánta leche le echas? ¿Cuánta leche le echas? Cuando andas ambientado Los taqueros en mi país Los policías en mi país Cuando vives en Michoacán No mames, hay un balazos La fiesta del Simi Cuando te bajas al Oxxo Se bajó a comprar ahorita unas cosas al Oxxo con esa blusa Y el de Oxxo le juró a Moré Tarno Y le dijo que iba a poner casa y carro ¿Y qué más te dijo? Me dijo que me amé Cuando haces carnita asada No mames, banda, ¿ya vieron? Cada vez que ponen una carne al asador Tiene un tono bien raro, güey, mira Cuando te la aplican Porque no confío en mis amigos Una, dos, tres Cuando te echas una caguamita Cuando te echas un tono bien raro, güey, mira Había comprado un suero sabor a res jaja Mi amigo se estaba tomando un suero para perros Cuando pides la respuesta ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento Cuando vas a la feria Yo chingue y chingue Que me lleven a la feria Yo en la feria Cuando vas al rancho ¡Corre! ¡Corre! Cuando no quieres pistear ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, moja? Es lo malo que traigo aquí Ay, nomás ¿Quieres una veronga, pa? No, güey ¡Cállese el hocico! ¿Quieres una veronga? Sí, quiero, güey Ándele ¿Ustedes quieren? Sí, sí, sí Árale, árale ¡Chuchú! Las lavadoras en mi país Como cuando la lavadora jala como instrumento Con el todopoderoso Se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Cuando no sabes qué hacer Sí, sí, meterme al jacuzzi Pasearme en la moto O ir al baño Porque pasé todo Mírate, podemos hacer juntos Ándale, pásale Siempre No, porque es de amas Es de amiguis Aquí nomás Cuando vas al baño en la peda Como cuando a media peda Digo que voy al baño Y me voy a dormir Final inesperado Los vendedores en mi país Miren nomás las trocas del que vende elotes El del señor de los elotes Y del que vende chicharrones Miren nomás El vender chicharrones y elotes Sí dejo Cuando vienes mucho a México ¿Pero si caben las moras dentro o no? Digo que sí Ey, ey ¿Pero si caben o no? Claro que sí, que sí Cuando pintas tu carro Nah, bueno, es tremendo Dice tratamiento cerámico a la pintura Como que el agua la rebota, mira Tu compa el disléxico Mi compa el menos disléxico La única chica que se dice a mí Cuando te llevan con las cariñosas Cuando llevas a tu compa Por primera vez con las cariñosas No parecía No parecía Yo sé que en el fondo Ella tiene corazón, güey Yo sé que se enamoró de mí también Cuando eres mala copa Mi compa el más mala copa Después de que le pidieran la hora Cuando estrenas el mueble No más me duro un día Cuando te invitan a salir Ponte un suéter Paso por ti en 20 minutos Vamos o por unos tacos al pastor O un elote Tú decides Cuando no te dejan salir Vienen a buscar a Cheto Cheto No va a salir Está castigado Hoy no va a salir No Cheto Ya estuviste mucho en la calle Ya Cheto Ya Diles a tus amiguitos que no Hasta mañana No, ya salió Hoy ya no sale Tu compa el mal la copa Estábamos ensayando Y llegó el compita largo Todo bien hasta que Modo bélico activado Cuando vas a un pueblo mágico Bebé No seré pueblito mágico Pero sí te ando dando Tus momentos mágicos Papacito Cuando ya no aguantas Como antes Te voy a hacer bailar Toda la noche Cuando no entiendes Las indirectas Ni mandado a hacer El charco son corazón Es más genial Es más genial Para nuestro novia Te gustó ¿Quieres ser mi novia? Cuando vas con los del ejército Ey pero Como que Él si se ve bien pasado Verga Se ve bien chilo Y tú no pa Ey no me estoy grabando A ver el teléfono pa ya Él si se ve bien perro Mira Mira Y ellos también Mira Y tú Pareces un umpa lumpa Ey que rollo razona Esperemos les haya gustado Bastante este video No olviden Seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales Raza Así es Acuérdense que ya se vienen Los cumbiones Para que estén listos Raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN